un rumbo propio para la región y los mexicanos seamos capaces de enlazar e implementar las ideas que promuevan la prosperidad del país. Estimado don Francisco Suárez Dávila, estoy cierto de que su conferencia La Política Económica Mexicana y el Pensamiento Latinoamericano desde la Gran Depresión de 1929 a la Gran Recesión de 2009 se convertirá en un punto de referencia para el estudio y el análisis y la discusión de las ideas respecto a la historia económica de nuestro país. A nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Cátedra Julio Cortázar, le reitero nuestra cordial bienvenida al día de hoy, esta noche, al Paraninfo Enrique Díaz de León. Está en su casa. Bienvenido. Bueno, quiero empezar por darle las gracias al maestro Donatiu Bravo. Quiero decir que con él compartí una trinchera particularmente difícil en la crisis del 94, 95 y que esto realmente dio la base de una gran amistad. Al señor vicerector, a los profesores, a los estudiantes de esta gran universidad, amigas y amigos. Quiero decir que recibí con gran emoción la invitación de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez para impartir una conferencia en el marco de esta muy ilustre cátedra latinoamericana Julio Cortázar. No puede uno sino inspirarse, casi apabullarse bajo este gran marco del Paraninfo con los murales del gran maestro Orozco. A pesar de este gran reto, consideré que en el contexto de mi experiencia profesional y en el espíritu de la cátedra, era una buena oportunidad para rendir un homenaje a la pensamiento económico de Latinoamérica, que ha marcado el curso del desarrollo económico de nuestro país, como dijo el maestro Donatiu Bravo, en el periodo que va entre la gran depresión de 1929 y la gran recesión de 2009. Pensando sobre todo en mis nuevos amigos, alumnos y alumnas, y viendo que Guadalajara va a ser el escenario de los Juegos Panamericanos, creo que van a ver que lo que voy a relatar entre 29 y 2009 es una carrera que México empieza con gran vigor, corriendo muy por delante, espero que así sea en Guadalajara, muy por delante de los atletas brasileños, chilenos y argentinos, les llevamos mucha ventaja, pero que desafortunadamente ustedes verán que ya sea al final de la historia comienza el corredor mexicano un poco a cansarse. Y bueno, a ustedes les toca retomar un poco el ritmo. El periodo que voy a comentar es un periodo de luces y sombras, de avances y retrocesos, de algunos momentos brillantes y otros muy trágicos. Podría pensarse que las ideas y las políticas de América Latina no han sido más que imitaciones, readaptaciones del mundo avanzado occidental. Y es cierto, no puede escatimarse la influencia que han ejercido los grandes eventos internacionales como la Segunda Guerra Mundial o la propia Gran Depresión. Tampoco puede escatimarse la influencia que han ejercido las revoluciones intelectuales en el mundo, como puede ha sido la revolución keynesiana o la neoliberal, pacitar, opuestos. Pero sin duda América Latina y México, espero demostrarlo, han hecho aportaciones a la teoría y sobre todo a la praxis del desarrollo en nuestro continente y a nivel mundial. En alguna medida voy a intentar hacer un camino paralelo de lo que han sido las aportaciones de nuestros escritores a la literatura mundial. Sin embargo, todavía no tenemos un premio Nobel de Economía Latinoamericana, aunque pudo y debió de haber sido, sin duda, el argentino Raúl Pérez. Nuestras contribuciones han sido más en el campo de la política. Cabe advertir que América Latina en este terreno, como en otros, es un espacio enormemente heterogéneo. Las reacciones, adaptaciones o innovaciones han sido diferentes en el tiempo y el espacio latinoamericano. Sin embargo, este mosaico diverso agrega al interés. Quiero también aclarar que este análisis no será exhaustivo de todas las experiencias latinoamericanas, sino solamente algunas pinceladas de los principales países y eventos, tratando de que se pueda, sin embargo, dar el esbozo del cuadro en su conjunto. Y el énfasis será, sobre todo, en los temas económicos y su relación con lo político y lo social. Primero voy a proceder a hacer una síntesis de la evolución de estas ideas y el desarrollo de América Latina hasta la gran depresión de 29, que es un punto de inflexión en el modelo del desarrollo económico. Y voy a empezar un poco sobre, realmente, dos grandes eventos del siglo XIX. Es decir, poco tiempo después de la independencia, México comienza a jugar un papel de precursor. Y señalo dos ejemplos importantes. Un destacado estadista conservador, Lucas Salamán, lucha ya desde 1830 por la necesidad de industrializar al país. Y procede Lucas Salamán a crear el Banco de Avío en 1830. Es un banco que precede con más de un siglo a Nacional Financiera. Es un banco que busca que el país se industrialice y aunque vive solamente 12 años, sí da créditos. Es una gran visión. Del otro siglo, los opositores liberales de don Lucas hacen lo que podríamos llamar la gran privatización del siglo XIX, que antecede con mucho las privatizaciones de 1980. En este caso, la gran privatización es la privatización del principal poder económico en ese momento, que son los bienes de la iglesia. Se privatizan y estrictamente se privatizan, porque estos grandes bienes de la iglesia pasan a manos privadas. En este caso, los latifundistas agropecuarios, que serían la base del modelo económico que duraría el siguiente siglo. En esto, México establece, antes que inclusive muchos países europeos, la separación del Estado y la iglesia y logra el debilitamiento económico y político de lo que era un poder que estaba por arriba del Estado mexicano, que era justamente la iglesia. La historia económica moderna de México se inicia con el porfiriato, digamos que va desde 1876 a 1910. Vale la pena subrayar, a pesar de sus defectos, que este es el segundo periodo más rápido de crecimiento de nuestra historia. Después comentaré cuál es el periodo más rápido. Se ejecuta una estrategia que llamaríamos de desarrollo hacia afuera, sustentada en las exportaciones de materias primas, desde luego la plata, la minería en general, el Enequén, el algodón. Y para eso se crearía una gran infraestructura de transporte para llevar los productos de los centros de producción a los puertos. Y esa es la gran red ferrocarrilera, que de hecho no ha cambiado mucho, desafortunadamente, desde el siglo XIX. Estas estrategias de crecimiento se observarían en la misma época en toda América Latina. Casi todos serían países monoproductores, Cuba el azúcar, Chile los nitratos, Brasil el café, Argentina, como ahora todavía, la carne y el trigo. Y esto generaría una riqueza sin precedentes, concentrada en una oligarquía de terratenientes nacionales y de empresas extranjeras. Hay que recordar que Argentina, a principios del siglo XX, era un país que tenía un nivel muy parecido al de Canadá o Australia, cosa que verdaderamente ahora se ha abierto una gran brecha. En México, desde luego, este modelo de rápido crecimiento, como saben muy bien, provocó fuertes desigualdades, una gran pobreza entre los campesinos, los mineros, un grupo incipiente de trabajadores industriales y esta muy seria problemática social, aunada a las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz, una dirigencia ya senil, daría lugar a la revolución de 1910. Con la primera revolución social del siglo, la mexicana, México se pone nuevamente a la vanguardia y sería claramente la excepción frente a lo que ocurre en el resto de América Latina. La revolución plasmada en la Constitución de 1917 nos hace avanzar en algunos campos que todavía se...